Jim pasó de ayudante de cocina a su chef. La mano derecha de Eduardo Castañó. Increíble, amigo. Reza las propuestas, lidera la cocina y da el visto bueno final de cada plato antes de que llegue el comensal. Qué rico. La comida peruana es lo mejor, hermano. De verdad que es muy rico. Mira eso, mira eso. Dios. Hola, qué tal amigos, cómo están? Yo soy Alexo. Esto es Mundo Alexo. Y hoy les traigo una historia fascinante. Un venezolano llegó a triunfar en Perú, a triunfar de la mejor manera posible. Se trata de la historia de éxito de un chef venezolano que poco a poco se fue ganando el terreno y terminó trabajando como líder de cocina en el restaurante más emblemático de Lima, Perú. Estamos hablando, cómo no, de la rosa náutica. Así que bueno, disfruta este hermoso video y vamos a verlo. Como pueden ver, esta es la rosa náutica, amigos. Esto queda en Miraflores, uno de los restaurantes más lindos de Perú. Y creo, y creo, y también uno de los más costosos. Y creo que ha salido incluso hasta en películas gringas, ¿no? De Estados Unidos y toda la nota, ¿no? Entonces, el proceso es que vamos a ir viendo y vamos a ir pausando para dar opinión. Por cierto, un saludo a la gente de Rostros Venezolanos, que fueron los que hicieron este video, que vamos a reaccionar. Lidera en la cocina del restaurante más emblemático y lujoso de Lima. Claro que sí, brutal. Mira, qué bonito, ¿eh? Así es por dentro, amigos. Mírenlo, que se nota que hay lujo, que se nota que hay detalle, que se nota que hay cariño, se nota que hay trabajo. Y la playa ahí, de frente al mar. Es como estar suspendido en el mar. Es increíble. Así es. Su nombre es Jim Brown. Jim Brown. Uy, para ser venezolano, Jim Brown suena más estadounidense que venezolano. Hace cinco años, con la mira puesta en aprender en uno de los más importantes destinos gastronómicos del mundo. De hecho, parece un basquetbolista estadounidense, ¿no? Ya va, ya va, ya va, ya va. Yo soy curiosito, yo soy curiosito. Mira, 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 mira. Aquí tenemos, uff, creo que aquí van a preparar jalea, amigos. Jalea es uno de mis platos favoritos. Qué brutal. Así es una cocina por dentro, amigos. Del restaurante La Rosa Náutica. Todo limpiecito, todo bonito. ¿Qué hacía aquí en Venezuela? ¿Tú te dedicabas a la gastronomía en Venezuela? Sí, me dediqué a la gastronomía. Estudié en Venezuela gastronomía. Creo más bien que fue por casualidad. ¿Por qué? Porque inicié, siempre me ha gustado el servicio. Siempre me ha gustado ser muy humano, por decirlo así. Me gusta cuando, o sea, casi siempre, no sé si se han dado cuenta, que casi siempre cuando la gente tiene éxito en algo, es como que por casualidad, ¿no? De casualidad, no sé qué. Siempre es como así, ¿no? Es interesantísimo. Y a la final le termina gustando tanto que vive de eso. Impresionante. Vamos a ver. Inicié mi carrera universitaria estudiando medicina. Bueno, empecé por enfermería, luego bioanálisis, luego medicina. Claro, típico en Venezuela. Y nada, decidí ya desistir de eso. Ok. Me hicieron los problemas en Venezuela. Pero nada, eso no me detuvo. Me inicié en la gastronomía. Siempre me ha gustado mucho. En la casa siempre cocinaba, para mi papá, para mi mamá. Se dan cuenta el nivel de educación que se le siente, no sé cómo explicarlo para que no suene feo. Cuando un venezolano tiene educación, se le ve, se le sienten en cómo habla, cómo se expresa, cómo se mueve. Entonces, yo estoy mirando acá a este señor, a este chef, que se le nota que ha tenido educación. Que ha sido una persona con, por lo menos, ha tenido una familia que le ha dado una muy buena educación. Se le nota. Eso está bueno. Eso es un datito ahí para que estén pendientes con eso. Vamos a ir viendo. Y nada, me dediqué a eso. Dije, bueno, pero si me gusta, ¿por qué no estudiarlo? Lo estudié, me gustó muchísimo más. Y desde entonces, a eso me dedico, a la gastronomía. Y cómo fue ese proceso de gastos, tenías algún empleo coordinado, cómo fue ir en Lima los primeros días. Duro, duro, sin duda alguna. Emigré a Perú, porque mundialmente sabemos que Perú es un fuerte gastronómico. Claro. Y dije, bueno, voy a seguir explotando, estudiando, conociendo y llenándome más de... No solo es un fuerte gastronómico, o sea, es... Ha sido ganador del destino turístico gastronómico a nivel mundial durante muchísimas veces. Incluso seguidas, varias veces seguidas, no sé cuántas veces, cinco veces, seis veces. O sea, no es solamente un duro a nivel mundial, sino que es un top, ¿me entiendes? O sea, es una de las primeras gastronomías a nivel mundial reconocidas por un premio internacional. Perú tiene ese galardón, por decirlo así, ¿no? Nutriendo mis conocimientos. Y dije, bueno, va a ser Perú. Jim estudió gastronomía en Puerto Rás. Llegó a Lima y... ¡Mira, es de Guayanés! Con razón habla bien el hombre, es Guayanés. Yo también soy Guayanés. Yo también soy Guayanés. Al parecer, o sea, es que los Guayaneses tenemos como un tono de hablar bastante bonito que es como que nos... ¿Sabes? Es Guayanés, con razón, es de Puerto Ordaz. Chévere, chévere. Chévere. Vamos a seguir, vamos a seguir. La rosa nado. La rosa nado. Qué lindo. Qué lindo. Cuando me di cuenta que era un restaurante, dije, dentro de mí era como... ¿Esto viene a un restaurante? Porque yo a mí no sabía. No sé si era un mirador, no sabía si era una posada, si no sabía. Claro, es que de lejos tú no sabes si eso es un restaurante o no. Yo supe que era un restaurante porque un amigo me dijo, ese es el restaurante, o mejor dicho, uno de los restaurantes más lujosos y costosos de Lima, ¿no? Entonces yo pensaba que era como un mirador, no sé, un pequeño centro comercial para tomarse algo, un cafecito, pero es un restaurante. Y cuando me di cuenta que era un restaurante y dije, bueno, aquí va a ser, Dios mío, dame la oportunidad porque aquí va a ser. Así es. Lo decretaste de que empezaste a caminar todo esto. Total, total. Me vi así, ¿tú bien? Sí, sí, claro. Sabes que nosotros, para nosotros es muy habitual cada vez que vamos a una entrevista de trabajo o a buscar trabajo, siempre uno va bien caché. ¿Cómo dirías? De punto en blanco. De punto en blanco, claro. De punto en blanco. Él dijo bien caché. Lo que pasa es que cuando nosotros, los otros venezolanos, decimos cuando estamos bien vestidos, ¿no? Es un lugar elegante, no sé qué, es un lugar caché, es un lugar cacheroso. Y aquí eso puede sonar un poquito subido de tono, ¿no? Entonces lo digo para que se entienda cuando él dijo bien caché, se quería decir bien vestido, bien arreglado, ¿no? Y curiosamente quedó perfecto pausado que pareciera que tuviera unos dreslos, pero no. Es este tipo de árboles que están detrás que le están dando ese efecto. Genial. Qué hermoso lugar, de verdad, es increíble. Tiene los colores de... De surquillo. Por favor, yo solicito hablar con el chef ejecutivo del restaurante. ¿Se encuentra? Dice, no, en este momento no se encuentra, pero... Claro. Ah, no, perfecto. Yo preferiría hablar personalmente con él, pero ¿por qué hice eso? Porque quería demostrar realmente mi frente, mi actitud, mis ganas, mis ganas. Es interesante. Claro, eso es una de las cosas que es, digamos, importante, no tenerle miedo al dueño del negocio. Mucha gente como que le da miedo hablar con el dueño del negocio y toda la nota. No, ese es el hombre, ¿me entiendes? Y ahí es donde tú vas a ver si de verdad te va a gustar trabajar ahí. Depende del dueño también. Uno toma la decisión como que no, esta persona es muy tóxica, esta persona es agradable. Si es agradable, me gustaría trabajar acá. Entonces, por ahí también uno saca la situación, ¿no? Entonces, es importante, amigo, sacarse esa vergüenza e ir para adelante y hablar con el dueño del negocio, ¿no? Me pareció una estrategia muy buena de parte de él. Vamos a seguir viendo. Y perseverancia lo confirmó el mismo chef ejecutivo de la Rosa Náutica, Eduardo Castañón. Uno de los más reconocidos en Perú y cuyas propuestas han maravillado por años a nacionales y extranjeros en este restaurante tan famoso. Uy, qué rico, amigo, ¿qué es eso? Yo quiero. ¿Qué es eso, amigo? Dios, qué rico, mira, tiene aquí como maíz morado, ¿no? Acá siempre somos un restaurante que no tenemos realmente miramientos. Eduardo Castaño. Si es de algún país específico o si tiene algún tipo de especialidad o lo que fuera. Las oportunidades siempre se le da en general a cualquier individuo. Y en este caso, bueno, hubo la particularidad que justo en ese momento necesitábamos a un elemento dentro de la cocina. Porque tampoco es que postiemos mucho. Qué suerte. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso también, el factor suerte, también es parte del emprendimiento. O sea, no hay que dejarle las cosas a la suerte, obvio no, pero a veces pasan este tipo de cosas. Y sí, claro, si este es chef venezolano, aparte de la suerte, digamos que no hubiese tenido un talento especial para la cocina, a lo mejor lo prueban y lo rechazan. Pero en el caso, pues sí gustó, ¿no? Entonces, chévere. Me gusta que, digamos, haya cubierto y superado las expectativas. Al punto que lidera la cocina. Imagínate, increíble. Increíble. Yo de verdad que mis respetos. Cuando necesitamos gente. Entonces, como que la gente va llegando sola. Claro. Y nada, fueron cosas del destino. Y bueno, creo que también las ganas de él de decir, mira qué bonito lugar. Y me gustaría trabajar ahí, ¿no? Claro. Y de alguna manera se dio la oportunidad. Y como a cualquiera, si te dan una oportunidad y la quieres, de alguna manera aprovechar. Creo que él la ha sabido aprovechar bastante bien. Y bueno, y así fue más o menos el encuentro entre Jimmy y el restaurante, más que nada. Los detalles, la atención y la calidad son cartas de presentación de este restaurante. Por eso... Qué bonito. Mira, mira, mira. Uy, ya va. Quiero ver esta parte por fuera. Mira, mira, qué lindo se ve. Se ve espectacular. Parece, no sé... Parece otra cosa. Increíble. Mira, y el señor es enorme. Mira el tamaño. Yo creo que medirá como 3 metros. La situación de este restaurante. Por eso es visitado por artistas de talla mundial y grandes personalidades de este país. Increíble. No es cualquier lugar, amigos. Tenemos una reserva de 40 personas. Hay que ver el tema de la vajilla, que la vajilla esté completa, la mercadería que esté completa. Si se le va a ofrecer carta completa o una carta reducida. Cuando son grupos grandes, siempre se maneja la carta reducida. Carta reducida, claro. Solamente tienen 3 opciones de entrada, 3 opciones de puerta. Claro, esto pasa porque cuando es un grupo grande quieren que elijan rápido, entonces le dan una carta reducida, no la carta completa. Cuando son grupos pequeños, le dan una carta completa para que tengan libertad de escoger. Y así ellos también, como es una carta reducida, ponte que tenga unos 10 platos. Es mucho más fácil prepararlo, ¿no? Me imagino. Está bien inteligente la gente del... Obvio, ¿no? Es uno de los restaurantes más emblemáticos de Lima, Perú, ¿no? Interesantísimo. Vamos a seguir mirando. Jim pasó de ayudante de cocina a su chef. La mano derecha de Eduardo Castañón. Increíble, amigo. Propuestas, lidera la cocina y da el visto bueno final de cada plato antes de que llegue el comensal. Qué rico. La comida peruana es lo mejor, hermano. De verdad es que es muy rico. Miren, miren eso, miren eso. Dios. Ya va, ya va, ya va, ya va. Yo soy muy... O sea, me gusta la comida. Me gusta la comida. Miren eso, amigos. Miren eso. No sé qué es, pero se ve delicioso. Hay ensalada, hay queso. Creo que esto es queso. Creo que esto es miel. Aquí hay almendras. Aquí hay tomate. Esto no tengo idea de qué es. Pero igual yo me lo como. Y esto aquí arriba es una especie de carne con salsa dulce, creo, ¿no? No lo sé, pero se ve rico. No lo veo, no lo veo, pero porque siento que me falta muchísimo por aprender. Siento que me falta mucho por conocer también. No entendí la pregunta, pero... Sí, en eso estoy, en eso estoy, en eso estoy. Quiero alimentarme más, quiero aprender muchas cosas más. La gastronomía a veces... Y es humilde. Suena fácil. Como pueden ver, creo que la chica le preguntó que en algún momento vas a ser el cocinero central y tal, o sea, el cocinero maestro. Y entonces él se ríe y le dice, no, me falta, me falta bastante, yo estoy aprendiendo. A pesar de que es el segundo Armando allí, él está claro que el primero Armando le lleva ventaja, pero bastante, ¿no? Entonces le da risa eso, que la gente cree que la cocina es cualquier cosa y no, la cocina es un arte, amigos. Es fácil decir gastronomía, pero detrás de un plato hay una logística, hay una minería increíble, desde la pesca, desde la materia prima, hay una logística increíble, increíble. Que a veces uno se sienta a comer y uno dice, ay, qué bonito plato. Pero ese plato tuvo una trayectoria larga, larga, porque es desde la materia prima, desde la producción, desde la creación, desde el arte. Claro, como dije, arte, arte. Es que cocinar es un arte, amigos. Y es la realidad, y sobre todo aquí en Perú. Su presencia no solo ha agregado propuestas caribeñas al menú de la rosa náutica. Además... Oh, ha agregado nuevas propuestas, qué chévere. Como líder, ha mejorado el ambiente y ha fortalecido la cortesía y el respeto en el lugar de trabajo. Ah, mira. Otra cosa, bueno, que te pasa muchísimo a los venezolanos cuando llegan es el tema de buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo encontraste tú el restaurante? Porque uno como que... Ese tipo mide 2 metros 40 centímetros. Se quiere llegar y no es costumbre. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, de hecho, este... ¿Cómo caminamos para seguir? Bueno, no lo veo como costumbre. Siento que es un tema netamente de educación. No lo veo tampoco como tema cultural tampoco. Porque siento que eso siempre va a ser tema de educación. Obvio. Sí, me chocó un poco porque precisamente nosotros lo vemos de esa forma. Quizás a nivel cultural se ve acá de otra manera. Pero siempre fui muy enfático en eso, de que se cumpliera eso. De que fuera como que una norma dentro de la cocina. El que llega, saluda. La educación... Que se va, se despide. Está bien, me gusta. Es una buena norma. Mira, acá tiene como... No sé si lo logran ver, pero tiene como una estampita de... Creo que esto es de Cusco. Buenos días, compañero. Buenos días. Siento que eso rompe el hielo. Y hace mejor engranaje. Hace mejor el equipo. Porque para mí siento que es una ofensa, ¿no? Que tú llegues y no te determine. Y vaya de una vez... No, no, no. Ya va. Buenos días. Claro. Buenas tardes. Buenas noches. Buen provecho. Hasta luego. Siento que es un tema muy importante. Dentro de un equipo. El equipo que sea. El equipo laboral que sea. Claro. Cualquier empresa. No importa si es cocina o lo que sea. Procibiste la reserva. La reserva. Procibiste. Sí, sí. Lo agarraron. Lo agarraron. Es que ya van dos. Rostros venezolanos. Ya van dos. Ya van dos. Lo agarran en el peor momento. Él está ahí concentrado. Voltea. José... Mira, mira, mira. Vamos a verlo nuevamente. Que me causó un poco de gracia. Él no sabía que lo estaban grabando en ese momento. O es lo que me parece. O laboral que sea. Vamos a ver. Mira. José. Procibícate la reserva. José. No sé si te estaba comiendo algo. No sé. ¿La reserva lo recibiste? Sí, sí, sí. Hay una carta reducida. Tiene que sí. Ponga un poco. Sí. Pronto una. Ya. ¿Y tu nombre? Jim Brown. Ajá. Cuéntanos un poco. Jim Brown. Tiene nombre de rapero, pero duro. Jim Brown. Es especial que... Yo soy Jim Brown. Y estoy a cargo de la cocina aquí de Miraflown. Preguntas mi nombre y digo como... Mi nombre es Jim. Yo, Jim. Jim Brown. James Bond. Mira, mi padre viene de un pueblo al sur del estado de Bolívar. Se llama El Callao, Tierra del Oro. El Callao. Tierra del Calipto. Claro. Y eso fue una mezcolanza muy grande también. Años no sé cuántos. Por la explotación del oro. Vinieron muchos extranjeros, muchas empresas extranjeras. Y entre esos, franceses, ingleses, de las Antillas. Y creo que por ahí viene la cosa. Claro. Es que Jim Brown. Ah, Jim Brown. Falta el bling bling. De verdad. No lo sé. Yo creo que ni mi papá lo sabe. Esa risa, el entusiasmo y la actitud con la que ha enfrentado la vida le ha ayudado a estar en este lugar. Tiene buena, o sea, tiene buena vibra el pata, ¿no? El pana, el pata, el amigo, el, 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 si estudiésemos en Chile sería el cabro. No, pero bien, bien. Él agradece los valores inculcados por sus padres principalmente y al Perú por todo lo que le ha dado en estos últimos cinco años. Jim, nosotros tenemos una pregunta que le hacemos a todos los que están entrevistados y nosotros queremos saber tu opinión. ¿Tú crees que acá en Perú es posible lograr las metas, los sueños y todo lo que hay que hacer es trabajar? ¿Crees lo que tú te propongas? Sí, considero que sí. Claro. Creo que sí, sin duda alguna, creo que aquí, allá o más allá, siempre nuestro enfoque va a ser el mismo, o debería ser el mismo, que es evolucionar. Evolucionar para mejor crecer con ambición. Sabemos que la ambición tiene sus por y sus contra, pero necesitamos siempre ese toque de ambición, de querer lograr las cosas, nuestros objetivos. Y sí, sí, sin duda, creo que el Perú ha sido un país que le ha abierto las puertas a muchos venezolanos y a nacionales, por supuesto, también, por supuesto. Obvio, 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 obvio. Pero sí, siempre con el enfoque, siempre con... Siempre uno con el cuidado, ¿no? Y a nacionales también, porque hay gente que piensa, no, que este me roba el trabajo, que este no sé qué. No, amigo, los trabajos no se roban, los trabajos se ganan. Así que eso de que, no, que este me quitó el trabajo, que no, 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 si a ustedes le quitaron el trabajo, algo no estaba haciendo bien. Entonces, eso lo digo, ¿no? Es que es verdad. Y es más, hay muchos venezolanos que le dan trabajo a peruanos también, y trabajo, obviamente, a venezolanos y a cualquier persona, porque a la final el trabajo se le da a una persona, no a una nacionalidad, ¿no? Entonces, eso lo dejo para ponerlo en claro. Vamos a ir mirando, creo que está finalizando, ¿eh? Con esa visión, con esa perseverancia, creo que sí podemos lograr lo que nos propongamos. Así es, amigos. Por cierto, visiten Rostros Venezolanos, que es el canal de donde estoy sacando esta información. Y de verdad que me parece excelente. Realmente, justo yo dije que iba a estar reaccionando a este tipo de videos, a este tipo de personas, iba a estar trayendo a este canal para, digamos, mostrar lo que son los rostros venezolanos, los rostros compatriotas paisanos míos, que son del buen vivir, que son gente que está haciendo las cosas bien, que son gente que está siendo, digamos, moviendo un poco la economía positivamente, que no se está metiendo el problema, más bien que está, digamos, generando, ¿no? Un impacto positivo en Perú. Y esa es la idea, nada más, de hacer este tipo de videos, simplemente para abarcar un poquito más hacia las personas que no conocen este tipo de contenido y mostrárselo a mi audiencia, mostrárselo a todo el mundo. De igual manera, yo también voy a seguir haciendo mi propio contenido, pero siempre es bueno reaccionar a este tipo de contenidos para que, pues, ustedes, digamos, que lo tomen en cuenta, lo miren y entiendan también, pues, que, porque hay varios comentarios que pienso yo erróneos y me disculpan que lo digan, que dicen, no, Alex, tú eres el único venezolano que se porta bien en Perú, eso no es cierto. Hay miles de venezolanos, la mayoría se porta bien. Simplemente que, pues, en la televisión aparecen en las noticias, pues, los malos, porque son los que roban, porque son los que hacen cositas malas. Pero, como pueden ver, habemos un montón de gente buena trabajando, chambiando y echándole pichón en Perú. Una bolita para que te suscribas y un video para que lo mires. Chao, Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias.